¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nuevamente transmitiéndoles en vivo desde la agencia municipal Mojoneras. En este lugar se ubica esta gasolinera, la marcada con el número 9323, ubicada sobre el cruce de las calles o de las avenidas Guadalajara y la avenida México. En este lugar, pues bueno, las autoridades municipales tomaron conocimiento, luego de que un vehículo, un vehículo particular habría llegado, habría cargado combustible casi 800 pesos. Le limpiaron el limpia brisas, le llenaron la llanta trasera y el tipo, lejos de pagar, aceleró al momento de que le quitaron la manguera con la cual estaban abasteciendo de gasolina. Se fue sin pagar 800 pesos, dejando en broncada, por así decirlo, y disculpe la palabra, a la encargada de la bomba, de una de las bombas, personal de seguridad pública municipal, llegó para tomar conocimiento de los hechos. Buscan el vehículo, que para mala suerte del mismo, fue captado por las cámaras de seguridad. Las autoridades municipales han implementado el operativo de búsqueda y es que en el transcurso de la madrugada, también se registró otro hecho similar con otro vehículo que también fue captado por las cámaras. Un auto compacto llegó, también llenó el tanque de gasolina y se dio a la fuga. Esto sucedió en una de las gasolineras ubicadas en la colonia Barrio Santa María, de acuerdo a lo que nos comentan. En esta ocasión se registró hoy por la mañana y eso generó la movilización de las autoridades municipales que ahora buscan a estas dos personas que habrían abusado de este servicio. Llenaron sus tanques de gasolina y se fueron sin pagar y sin dar propina incluso. Les limpiaron el vidrio como les digo y hasta les echaron aire a sus llantas traseras. Lamentablemente pues los encargados manifiestan que temen que les vayan a cobrar ese dinero a ellos, siendo que no es su responsabilidad al 100%. Y es que pues nunca piensan que van a robarlos o que simplemente se van a topar con personas como estas que cuando en cuanto les quitan la manguera del tanque de gasolina o de donde les suministran gasolina al tanque, pues bueno, se retiran en exceso de velocidad. Se quedan los encargados ahí esperando ver qué es lo que sucede, avisan a sus jefes inmediatos. Y bueno, lo bueno de todo este caso es que están las cámaras de seguridad y que ellos alcanzan a captar el momento en que los sujetos se dan a la fuga o las personas que manejan estos vehículos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Esto sucede aquí en el cruce de la Avenida México y Guadalajara en la agencia municipal Mojoneras. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes. Gracias.